Hola, señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Arbudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano de la célula Benito Juárez, Colonia Narvarte. El día de hoy hay tantos temas de que tocar que ya no sabe uno ni para dónde, por dónde lo pongan. El día de hoy decía que el amigo, para donde voltees, brínca la liebre. Tiene tantas cosas, los temas, hay tantos temas de que tratar hoy y siempre, porque no da para más. Hay que felicitar a los adelitos encabezados por el imbécil ese. ¿Qué podemos decir? No podemos esperar nada bueno de un tipejo como ese. El Adelito Mayor, que usa todas las estrellas que puede con el sopilote en el hombro, alamares y corcholatas en el pecho para que vean que fue a mil batallas de lambisconerías. Todas ellas, seguramente. Que la gente pueda hacer lo que se le pegue la gana, que el idiota ese quema la bandera y el imbécil ni se inmuta, no es su bronca. Al cabo, para eso tiene a su amor, a su terror, no sé cómo decirle, al cariño tabasqueño que lo deja hacer lo que él quiera, que no haga nada. Que eso es lo que él quiera hacer, no hacer nada. Que eso es lo que le está entregando los terrenos de Santa Lucía para el trasiego de drogas, seguramente. No hay de otra. Yo no creo que sea otra la razón por la cual la pista aérea de Santa Lucía, que es pista militar, que es pista, aparentemente la habían hecho de cuestión de seguridad nacional. A estos animales de dos patas les importa un rábano. Ellos lo que quieren es tener un aeropuerto en donde bajar aviones que vengan de la línea alimentadora verde o de la línea alimentadora gris, que vengan de Toluca o que vengan de Cancún, con los productos que iniciaron su viaje en Cochabamba, otro aeropuerto militar, bueno, no militar, no es cierto, perdón, 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 no es cierto, un aeropuerto que es propiedad de Evo Morales y sus empleados, que de ahí salen a Caracas, de Caracas hacen transbordo, línea aérea comercial con destino a Cancún o a Toluca en la República Bananera Mexicana, y de ahí las líneas alimentadoras verdes o grises van a llevar los paquetes correspondientes a los lugares correspondientes. Uno de ellos, Santa Lucía. Así es que por eso es que no le importa lo que le digan las líneas comerciales de que no van a aterrizar, no le interesa que aterricen, a lo que le interesa es que aterricen las líneas alimentadoras, nada más, lo demás le importa un reverendo cacahuate. La opinión de los mexicanos, no, a veces son retebrutos, hacen lo que él diga. Tiene razón. Los mexicanitos son cobardes y agachones. Así es que va a seguir haciendo de las suyas. Y para eso está él ahí. Ya para eso tiene todos los poderes para hacerle ya el dictador, de hecho, aunque no de nombre, pero ya de hecho es el dictador de la República Bananera Mexicana. ¿Y qué hacen los mexicanitos? Nada, reírse, ¡ay, R.T. bruto! No, 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 no es ningún bruto. Ningún bruto es, es un tipo vivo, que habla como idiota, sí, sí habla como idiota, pero es a propósito, para que nadie le diga nada. ¡Ay, pobrecito, no sabe hablar! ¡Ay, pobrecito, es un idiota! No, ningún idiota. Bueno de desgraciadísimo. Es un criminal, un asesino, un rapero, ¿sí? Entonces, pues bueno, para eso puso a sus lacayos, esbirros, subordinados, que buenos de inútiles y de cobardes, agachones peor que todos, porque ellos se supone que ni el adelito, ni los adelitos, ni los sirenitos, están entrenados para ser tan, tan lacayos. Tan lambiscones. Yo pensé que no, pero vi que me equivoqué. Veo que me equivoqué, de lado a lado. Son igual de lambiscones, igual de arrastrados, igual de serviles, que cualquier otro mexicano. Yo los tenía en una alta estima, ya no. Al menos a los que están ahí. Para nada. Sí. Entonces, bueno, no podemos menos que decirles qué tristeza de país. Así es. Perdón. Es una tristeza de país, el tener a las gentes así. Ojalá que algún día se despierten. Fíjense, hasta el boliviano viene a hacerles las cosas. Y ustedes lo van a mantener. Lo están manteniendo, de hecho. Ah, pues ahora dispusieron que, pues bueno, que una cosa es lo que le dé el caí tabasqueño y otra cosa es lo que él, de Vivales y de Bueno del Hijo de la Mañana, que es, que les va a sacar a los mexicanos. ¡Ay, pobrecito! No tiene dinero, hay que mantenerlo. Y los carros, último modelo, blindados, las camionetas blindadas, último modelo, con 30 elementos de aquellos que fueron del, ¿cómo se llama este? El Estado Mayor Presidencial, más, lo que no dicen, más, los ayudantes de Cámara, más, cocineros, meseros, servicio de limpieza. ¿Cuántos elementos tiene el dictador, ex dictador, que ya no es, este, boliviano, tal Evo Morales? No sé, tiene más de, más de 50, se los carga, pagados por ustedes, los mexicanitos. Deben de estar felices de la vida, de estar manteniendo a un sátrapa como Evo Morales. Esta vez les dice, ay, no tengo dinero, deme. Entonces, va a vivir de lo que le da el gobierno, más de lo que le da los idiotas del pueblo de México, que son unos idiotas. Aquel que le llegue a dar dinero es un idiota. pero bueno, allá hay a ellos, si ellos quieren le hacerlo, yo no, ni siquiera cinco centavos. Sí, pero bueno, esas son las cosas, señores, así está la situación con este miserable boliviano y que, como está asociado ya con el Caín tabasqueño para traer sus productos desde su pueblo, desde su aeropuerto que él mandó a hacer hasta los aeropuertos de la República Bananera Mexicana. Eso es lo que va a pasar. Así es que, triste la calavera. Ojalá, le ruego a Dios, no soy partidario de ello, no quisiera que se diera, pero le ruego a Dios que, por favor, permita que los gringos declaren terroristas a los narcos y que entren las fuerzas, los militares, la CIA, el FBI, todos ellos que entren para poner orden en esta República Bananera. Sí, claro, ya el Caín ya vio el peligro y el Evo también ya vieron el peligro de lo que eso significa y ya no quieren que vengan. Yo creo que ya es indefendible esa posición. Sí, quisieron jugarla al vivo y quisieron hacerle y ahora ya no hayan con un chapa atrás esos asesinatos correles a mansalva de mujeres y niños desarmados de la familia de varón. No tengo el gusto de conocerlos, pero simple y llanamente esos asesinatos, cobardes, arteros, de gente sin escrúpulos, sin sin un átomo de, 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 ¿qué le diremos? De, de, de bondad. Gente que denota lo que es el Caín tabasqueño, tipo asesino también, Evo, otro asesino, por lo que dicen allá en su país, yo no sé, yo lo conozco. No vivo allá, no puedo saber qué es lo que es verdad y qué es lo que no es verdad, pero donde salió corriendo, ¿sí? Porque pues ya saben ustedes que son muy valientes, ¿no? Igual que el Caín tabasqueño va a salir corriendo de aquí. Este, ojalá que los gringos le declaren, declaren más bien a los narcotraficantes mexicanos como terroristas, porque eso que hicieron y que han seguido haciendo otras peores, no es de gentes normales, es de gente sin escrúpulos, sin nada de dignidad humana, no, 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 no los conozco, mal hicieron en patear el avispero, ahora que se aguanten y entonces, bueno, tendremos que aguantar a las fuerzas de los Estados Unidos que vengan a poner orden en esto y que metan al Caín tabasqueño por ahí a la cárcel junto con todos sus secuaces ¿sí? Entonces, eso estaría sensacional, ojalá y que lo hagan, no estoy, no soy partidario de ello, pero de ellos, a estos, los prefiero a ellos, el Caín y todos los secuaces que ellos tienen, Evo, todo lo que están haciendo de matar gente, y mujeres, y niños, hombres, no, no, terrible, terrible, y el inútil, cínico y desvergonzado de Alfonso Durazo, ahí sigue, sin renunciar, ¿por qué va a renunciar? Si se está llevando un chorro de dinero, ¿cómo va a renunciar, hombre, por favor? Digo, honestamente, pero bueno, como dice el imbécil, que es así, esa sí es una imbecilidad, pero bueno, hay a ustedes mexicanos que se la creen, ¿sí? Yo, yo ya estaría parado en el zócalo, ¿sí? Pero como no, ya una sola persona, no, dice un dicho, una golondrina no hace verano, soy solo, una persona, yo le propuse a mis amigos que lo hiciéramos, y me dijeron que no, yo respeto, no quiere, no se hace, yo decía que deberíamos de haber utilizado el plantón ya, desde hace mucho, pero pues, sus razones tendrán, yo le respeto, yo era partidario de que, rápido, y ahorita, y órale, pero dijeron que no, bueno, no, ya, eh, el idiota, o qué decir, es una estupidez del tamaño del mundo, eso de que, los funcionarios, sus lacayos, que no funcionarios, los lacayos, que él, elige, dice, que tienen, que tener, lo cual no es verdad, el 90%, de honestidad, y el 10%, de conocimientos, por eso estamos, como estamos, puros idiotas, que no atacan, no, no, no detienen la pelota, no saben, y no están parados, pero son buenos para robar, eso no lo dijo, cuánto, porcentaje de corrupción, contra la honestidad, deben de tener, 90% de corrupción, 10% de honorabilidad, y esa, está a juicio, entonces, por eso está el país como está, un país, gobernado por corruptos, este, por gentes, sin escrúpulos, sin conocimientos, no puede ser, que salga adelante, si, es un país, condenado, a la estupidez, y ustedes, y ustedes, se siguen dejando, y se siguen riendo, no señores, esto no es de risa, cuando ustedes sientan, que ya tienen, el comunismo, hasta el cogote, y que ya no pueden hacer nada, entonces van a querer hacer algo, demasiado tarde, entonces, como dijo, en aquella canción, que cantaba el rey, Elvis Bradley, it's now or never, o sea, si es ahora, o nunca, entonces, pues bueno, se perdió la oportunidad, o se dejó pasar, no se perdió, se dejó pasar la oportunidad, hace un par de meses, hace un mes y medio, se ha perdido la oportunidad, de hacer muchas cosas, y no quieren acercar, yo respeto, sigo mi, yo sigo mi lineamiento, yo estoy con ellos, tengo que respetar, las decisiones, de todos, no es decisión mía solamente, es decisión de todos, todos los que integramos, el Congreso Nacional Ciudadano, todos nosotros, tenemos una responsabilidad, entonces, yo, hago mi parte, busco a mi gente, procuro, estar en contacto, con mis compañeros, de, de célula, este, ver las cosas, hablar con ellos, ver que podemos ir haciendo, y ya, la política, vamos a llamarle así, o las decisiones políticas, de altos vuelos, y las sumarán ahí arriba, los del Congreso Nacional, Ciudadano, a nivel nacional, nosotros, somos, locales, no tenemos, ninguna, injerencia en ello, así, entonces, respeto, hay que respetar, y no son jerarquías, simple y llanamente, pues bueno, todos, todas, todas las organizaciones, tienen que tener, una, una formación, una, unos lineamientos, alguien tiene que dictar, esos lineamientos, para eso hay, el Congreso Nacional, Ciudadano, a nivel federal, y el Congreso Nacional, Ciudadano, enlace, está el estatal, los locales, ahí estamos, entonces, a nosotros, nos toca también, chambear, no crean, y bueno, en eso nada más, entonces, yo creo que, los mexicanos, deben de actuar, todos, no nada más nosotros, por ejemplo, hay una marcha, el domingo, no estoy muy de acuerdo, yo igual, comparto la opinión, de, del ingeniero, Gilberto Lozano, al decir que, las marchas, no son tan, tan buenas, tan, no dan buenos resultados, son a la larga, y son nada más, más bien, son de momento, y no van a hacer nada, pero bueno, eso es lo que ellos quieren, entonces, yo respeto, y ya veremos, así es que, señores, que les parece, que, ahora, resulta ser, que los integrantes, los lacayos, serviles, y arrastrados, lambiscones, de toda índole, sí, todas, todos, desde, el, más alto, nivel, de los, lacayos, del caín, tabasqueño, aquellos que le das, les da favor, contradecirlo, porque los va a correr, pues sí, le tienen más amor, al dinero, que al servicio a la patria, yo soy al revés, yo le tengo más amor a la patria, más amor a mi dignidad, que al miserable Caín Tabasqueño, yo recuerdo, hace algunos años, allá por el año, dos mil, seis, más o menos, más o menos, yo acudía, a invitación expresa, de, un grupo, del PRD, no me acuerdo el nombre, del grupo, sé que, los integrantes, los, jefes de esa, los dueños de esa franquicia, o de esa pequeña franquicia, salieron pitando de la ciudad, porque se fueron sobre la lana, eso me decían, no sé si sea cierto, ojalá que no, me caían bien, me caían bien los sergios, pero se desaparecieron del mapa, no sé dónde están, lo cual indica que, algo debe de haber sucedido, me pidieron, me pidieron muy amablemente, que no regresara yo, que se me retiraba la invitación, para seguir hablando, en la estación de radio, de 620, porque, me atreví a decir, que el peor, candidato, a la república, a la presidencia, de la república, era el caín tabasqueño, obviamente, se me fueron al cogote, y este, en privado, porque, en público, no, nunca salió, yo, me despedí del público, y cortaron la línea, rápidamente, en cuanto les dije, que, les agradecía yo, el tiempo, que me habían dejado, asistir, con la invitación de ellos, pero que yo, no estaba dispuesto, a, a seguir un lineamiento, con el cual, yo no estaba de acuerdo, que entonces, que, que gracias, por haberme dicho, que hasta ahí, llegaba yo con ellos, y chin, hasta ahí llegué, ahí cortaron la llamada, yo ya no pude hablar, y en la radio, no se oyó, absolutamente, más nada, de ningún comentario mío, ni ese día, ni después, y todo, porque dije, que el Caín, era el peligro para México, lo cual, es cierto, resultó cierto, y ahí están las consecuencias, están las consecuencias, y ahí están las consecuencias, de la tibieza, de la cobardía, y de la dejadez, de los mexicanos, que esperan, Bolivia, Venezuela, nosotros, Bolivia, 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 Perú, y este, no me acuerdo, quién es más, Egipto, creo, no sé, pero hay varios, que mediante, paros nacionales, quitan, a sus malos gobernantes, los mexicanos, deberían de invitarlo, los mexicanos, deberían de ir a un paro nacional, pacífico, en orden, sin afectar a nadie, salgan, sí, vayas a trabajar, pero si va a haber paro nacional, deben de dejar de ir, a todos lados, no debe de haber trabajo, no debe de haber nada, nada, ni pagos al gobierno, menos, ¿para qué? para que no tenga dinero, que robarse, que no pueda pagarle, a sus, esbirros, a la hora que la delito, le diga, oye Caín, tengo que pagar la nómina, pues qué bueno, págala, pero de lo que te has llevado, porque aquí, ya no hay nada, para saber qué sucede, ahí es donde digo yo, que eso se debería haber hecho así, para no exagerar, cuatro o cinco meses, pero, cada quien, tiene sus formas de pensar, yo tengo las mías, yo decía que hiciéramos el paro nacional, no de ahorita, sino de la serie, hace dos meses, que hice el planteamiento, me dijeron que nos teníamos que esperar, nos esperamos, soy, soy disciplinado, entonces, a ver qué sucede, el día de mañana, en que, como el Caín ya vio, que va a haber, una marcha, que no está, llamada por él, pero está, supeditada, a lo que él diga, por lo visto, porque ya, ahora resulta ser, que mañana, también, va a ser, una ceremonia, en la plancha, de, el zócalo, de la ciudad, color de rosa, pero que, obviamente, los universitarios, y otros, no sé quiénes, no sé, pero el caso, es que yo pienso, que no va a estar, tan, tan nutrida, ojalá, ojalá, que no esté nutrida, ojalá, que, que esté más nutrida, la de los, personajes, que van a ir, por la mañana, del domingo, a las 11, tengo entendido, que van a estar, marchando, en contra, del CAI, tabasqueño, espero, que así sea, yo pienso ir, aunque no está, invitado, el Congreso, Nacional Ciudadano, nosotros, como personas físicas, sí podemos, y debemos, acudir, a este llamado, señores, que tengan ustedes, una excelente tarde, Dios los bendiga, Dios bendiga, a nuestra alma mater, la heróica escuela, no el militar, señores, de la armada, del ejército, y fuerza aérea, envíen, a sus, familiares, a que, nos acompañen, que pase, lo que pase, están ustedes, como personas civiles, no como militares, no queremos, por ningún motivo, que ustedes tengan un problema, pero como les digo yo, manden a sus familias, son más que ustedes, entonces, a que nos acompañen, a que se unan a nosotros, sí, Congreso Nacional Ciudadano, los va a recibir, con los brazos abiertos, y los va, a procurar, y si se unen, pues tendremos, que ver, que se les tengan, las, consideraciones del caso, a ver, que sucede, señores, viva México, y yo, como mi generalísimo, José María Morelos, y Pavón, la patria, es mi patrón, yo soy su siervo, aquí estamos, para servir a la nación, aquí estamos, para querer a la patria, para defenderla, de infelices, como el Caín Tabasqueño, como Evo Morales, como Ricardo Monreal, esta, ay, ¿cómo se llama? bueno, todo es exalta, de politiqueros, corruptos, y ladrones, que se han apoderado, del país, y que tienen, todo, para hacer, un buen papel, en el, porque el país, es fuerte, el país, es rico, y tiene, y sobre todo, tiene una mano de obra, sensacional, podemos hacer, muchas cosas, señores, estamos, para servirles, Dios, sea con nosotros, Dios, nos bendiga, y que la Virgen, Guadalupe, nos cubra, con su divino manto, señores, una excelente tarde, y que, todo sea, para bien, hasta luego, y que Dios, nos bendiga, a todos, a todos los mexicanos, a todo el mundo, pero en especial, a mi patria, a mi querido México, que la Virgen, de Guadalupe, nos cubra, con su, santo, con su plaza, perdón, con su manto, sagrado, señores, muy buenas tardes, que Dios, los bendiga, y que Dios, bendiga México, hasta luego.